...palmitas palmadas llevando el compás, los papás y las mamás también. A ver, un momentito por favor, por aquí no podéis huir. Adriane, estoy aquí, ¿eh? ¿Cómo sabes por aquí? A ver, bueno, y luego durante toda la canción dais palmitas palmadas llevando el compás. Bien, y al final de toda la canción yo diré, de chocolate y café, ese café...